5, 4, 3, 2, 1 Por eso de que veo la boda o de eso, viste De que me digan cosas, vean que son fallas mías Entonces toma en serio, a vos Agustín que es uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Yo no soy tu mejor amigo, ¿verdad? Si Por eso yo, o sea, es que ustedes me digan que tengo fallas mías Porque todos somos humanos, tengo fallas, ¿verdad? Y me caí abajo, ¿verdad? Yo no entendía ese odio, o sea, técnicamente era un día para los otros Te voy a leer los textos, pero bueno, se han borrado porque no, bueno, les va a copas, sinceramente Pero no, no entendía, bueno Entendía para los otros, me decían Hijo de mil putas, me jugaba con charta, cosas así Yo sabía que en algún momento te iba a leer, pero no era necesario pelear, cosas así Es que ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Yo sabía que vos querías que alguna vez me lo iba a quedar, ¿verdad? Si Si Pensé que, pensé que, así como nos dejó de hablar, con el tiempo iba a pasar Yo había que hablar, yo había que hablar, y capaz que alguna vez me iba a mover al cole y chao, ¿viste? Yo iba a dar una cosa, ¿verdad? Te digo una cosa, yo sé que, alguna vez, ¿viste? Que vos estabas adelantado que yo en la universidad, ¿viste? Lo mismo, chico No, no, tú habías que nos estén pa' el tiempo, ¿verdad? Vos sabías que vos estabas haciendo tu tarea que yo, ¿viste? Y no concordabas en la misma materia por decir, ¿viste? ¿Te quisieras siempre o no, vos? En ese sentido, ¿viste? Nunca nos concordamos en la misma materia, ¿viste? yo sé que vos me querías ayudar, es cosa mía, es cosa mía de que yo quiera estudiar solo, porque yo sé que gente se aprovechó de vos para estudiar, para aprender y después te fijó. Más feo. Me perdí buscamos el hogar, todo por tratar de nochar, y yo sé que yo no quiero nunca me puse, por ejemplo, me puse. Por ejemplo, yo en grande, o menos, solo, no valió nada, tomé una vuelta que activó, para que crean que estudiarlos todos, y te desean que pongan un beso. Me encanta que dice que ya no sin saber poder en la cabeza lleno de rumor lleno de rumor lleno de rumor cuando te detrás quisiera alguien más y llorar y llorar no sirve de nada ahora te perdí te quiero recolver te quiero recolver Descártame, descártame del sufrimiento Oh no, del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejaré en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor sea mi mapa Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr mi alma reparar y llorar Ni llorar, ni llorar No sirve de nada que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar Necesitamos un tercero Yo no veía a vos y Jorge como mejores amigos Tenían varias cosas en común ¿En serio? Sí, porque Tenían varias cosas en común ¿Te sentiste, sentiste tu amistad hacia Jorge amenazada Frente a las cosas que teníamos en común o no? No, no amenazada Si no, yo veía que ustedes dos se llevaban mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video